Nada puede pararnos Tenemos que dejar los miedos atrás Tenemos que dejar todos esos obstáculos mentales Que nos están deteniendo Porque es más bien eso Los miedos vienen de adentro Y no del exterior Y creo que es lo que está pasando con Juárez Nos da miedo salir a la calle Y juntos podemos cambiar el rumbo de la ciudad Gracias Primero que nada quiero agradecer a mis amigos Yo soy solista pero ellos me están haciendo el paro Y muchas gracias A Jesús Carvajal, Francisco Palos y Eduardo Álvarez Gracias ¡Vamos! 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 Enciéndelo En el brazo doy lo que no tiene que avanzar Se para el sueño, se para la realidad En la porca de la del miedo y todo lo demás En el brazo se arrancará En la porca de la piel, ese poder de transformar En la porca de la del miedo te ayudará Hoy, 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 hoy ¡Nada! 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 Gracias.